A tal punto estamos de amenazado con algunas lógicas de lo que están ocurriendo a partir de lo que estaba también sucediendo con Trump a la cabeza de los Estados Unidos de Norteamérica, el jefe del imperialismo yanqui, está claro de que no se anda con chiquitas, no tiene pudor ninguno en andar ya pasando de la carrera armamentista a la proclamación directa, abierta de la intervención armada en cualquier parte del mundo. Asistimos hace poco más de 15 días a lo que fue en directo en la madrugada de Siria, a lo que fue una lluvia de misiles sobre una población que dormía tranquila. Es decir, ya no hay posibilidades de calificarlo, se descalifican solo las políticas del imperialismo y de sus aliados en el mundo. Entonces nosotros tenemos esa situación a nivel mundial para no desprendernos, sino después uno se mete en América Latina y no comprende algunas cosas. Bueno, estamos en esa lógica. Estamos viviendo un momento de uno de los desafíos importantes en donde a mí me parece que, por un lado, la unidad confluyente de la clase obrera y trabajadora, tratando de levantar proclamas identificados con los problemas de los obreros, tal vez nos tengan que hacer volver a 130 y pico de años atrás, cuando la lucha por las 8 horas que cobraron la víctima de los mártires de Chicago transformó eso en un escándalo teórico, porque antes se trabajaba 12 o 14 horas por día. Y cómo era aquello de volver a trabajar 8, de empezar a trabajar casi que la mitad del horario. En aquel momento los teóricos del capitalismo decían, se termina el mundo, es el fin del mundo, no hay más ganancia, no hay más producción. Bueno, a mí me parece que hay que empezar a levantar la pelea por las 6 horas de trabajo, ahora capaz de generar más puestos de trabajo en mejores condiciones y ganar en calidad de vida, para colocar uno solo de los temas que está pendiente hoy en la plataforma obrera. Este es un proceso actual, es un tránsito, es un proceso de acumulación de fuerza en donde nos aglutinamos dentro del Frente Amplio todos los opositores a las concepciones neoliberales, los que nos enfrentamos a las políticas capitalistas. Ahora, de todas formas, estamos lejos, pero todavía muy lejos, de tener la panacea de un gobierno que defienda los intereses de la clase obrera. Somos conscientes de eso. Nosotros tenemos que seguir generando adeptos, seguir cambiando la colaboración de fuerza para avanzar y profundizar en este programa. Ha sido buenos los avances que hemos mantenido, pero si esto fuera un simulacro de escalera, estamos los primeros escalones. Nos falta un largo recorrido todavía para seguir avanzando en derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!